Marcaran el pasito, desde acá les estoy mirando Eso, agarradito esas parejitas, que bonito Para la chica de minifalda, alzando la pierdita Bailarán como los conquistadores, vean, eso Echaránse un polvito, de vez en cuando A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz Del que suspirando canta, del que suspirando canta Que bonito es carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz Del que suspirando canta, del que suspirando canta Que bonito es carnaval Más conociendo la voz Amor imposible mío, por imposible te quiero Amor imposible te quiero Que bonito es carnaval Amor imposible mío, por imposible te quiero Por imposible te quiero Que bonito es carnaval Que bonito es carnaval Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible Es amante verdadero, es amante verdadero Que bonito es carnaval 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 Si el pecho de cristal fuera se dieran los corazones Se dieran los corazones, que bonito es carnaval Si el pecho de cristal fuera se dieran los corazones Se dieran los corazones, que bonito es carnaval No hubieran falsas caricias, no hubieran falsas caricias Y se ocultarán traiciones, que bonito es carnaval No hubieran falsas caricias, no hubieran falsas caricias Y se ocultarán traiciones, y se ocultarán traiciones Que bonito es carnaval Tira la lanza por la ventana Tira la lanza por la ventana Herirme el pecho menos el alma Herirme el pecho menos el alma Música Corazón que andas haciendo padeciendo por la vida Padeciendo por la vida, solo por el carnaval Música Corazón que andas haciendo padeciendo por la vida Padeciendo por la vida, solo por el carnaval Música Música Si ese amor ya no te quiere Si ese amor ya no te quiere Corazón sigue tu vida Corazón sigue tu vida Solo por el carnaval Música Si ese amor ya no te quiere Y si ese amor ya no te quiere Corazón sigue tu vida Corazón sigue tu vida Solo por el carnaval Música 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 Anoche me fui a verte por encima del tejado Por encima del tejado Solo por el carnaval Música Anoche me fui a verte por encima del tejado Por encima del tejado Solo por el carnaval Música Salió tu mamá Salió tu mamá y me dijo Salió tu mamá y me dijo Por la puerta condenado Por la puerta condenado Solo por el carnaval Música 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 Salió tu mamá y me dijo Salió tu mamá y me dijo Por la puerta condenado Por la puerta condenado Solo por el carnaval Música 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 Qué bonita es esta casa Los pilares son torneados Los pilares son torneados Solo por el carnaval Música Qué bonita es esta casa Los pilares son torneados Los pilares son torneados Solo por el carnaval Música Tus padres serán mis suegros Tus padres serán mis suegros Tus hermanos mis cuñados Tus hermanos mis cuñados Solo por el carnaval Música Música Tus padres serán mis suegros Tus padres serán mis suegros Tus hermanos mis cuñados Tus hermanos mis cuñados Solo por el carnaval Música Música Con mi guitarra voy a cantar Con mi guitarra voy a cantar Todos mis versos en carnaval Todos mis versos en carnaval Música Bien bonito Nuevamente bailando con los conquistadores Música Música Con ponchito y bufanda Con ponchito y bufanda Vengo desde el pajunal Vengo desde el pajunal Ahora en este carnaval Música Música Con ponchito y bufanda Con ponchito y bufanda Vengo desde el pajunal Vengo desde el pajunal Vengo desde el pajunal Vengo desde el pajunal Ahora en este carnaval Música Música Para cantar a guaranda Para cantar a guaranda Para cantar a guaranda Los versos en carnaval Ahora en este carnaval Música Para cantar a guaranda Para cantar a guaranda Los versos en carnaval Los versos en carnaval Ahora en este carnaval Música 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 Si cien años te perdiera Doscientos y bufanda Doscientos y bufanda Doscientos y bufanda Ahora en este carnaval Música Música Viera con el fin del mundo Viera con el fin del mundo Viera con el fin del mundo De la tumba que sacara De la tumba que sacara De la tumba que sacara Ahora en este carnaval Música Viera con el fin del mundo Viera con el fin del mundo Viera con el fin del mundo De la tumba que sacara De la tumba que sacara Ahora en este carnaval Con su nuevo estilo Los conquistadores Música Así Brindaran chihuillitos Vean Chichita Brinden a todos los invitados Eso Música Dicen que la ausencia borra Dicen que la ausencia borra Fácilmente una ocasión Ahora en este carnaval Música Dicen que la ausencia borra Dicen que la ausencia borra Fácilmente una ocasión Fácilmente una ocasión Ahora en este carnaval Música Eso fue así del pecho Eso fue así del pecho Se ausentara el corazón Se ausentara el corazón Ahora en este carnaval Música Música Eso fue así del pecho Eso fue así del pecho Se ausentara el corazón Se ausentara el corazón Ahora en este carnaval Música A gozar al estilo de los conquistadores Que bonito Que bonito Así Música Música Si el quererte ha sido un crimen Criminal he sido yo Criminal he sido yo Lindo lindo es carnaval Música Criminal fue tu hermosura Criminal fue tu hermosura Que a quererte me obligo Que a quererte me obligo Lindo lindo es carnaval Música Criminal fue tu hermosura Criminal fue tu hermosura Que a quererte me obligo Que a quererte me obligo Lindo lindo es carnaval Música 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 Esta guitarra que toco Tiene boca y sabe hablar Tiene boca y sabe hablar Lindo lindo es carnaval Música Música Solo los ojos me faltan Solo los ojos me faltan Para enseñarme a llorar Para enseñarme a llorar Lindo lindo es carnaval Música Música Solo los ojos me faltan Solo los ojos me faltan Para enseñarme a llorar Para enseñarme a llorar Lindo lindo es carnaval Música Alzando el centro Para ver que hay adentro Música Música Mi mujer está enojada Ya se siente al corredor Ya se siente al corredor Lindo lindo es carnaval Música Mi mujer está enojada Mi mujer está enojada Ya se siente al corredor Lindo lindo es carnaval Música Pero yo si te avisé Pero yo si te avisé Fuera de vos tengo dos Fuera de vos tengo dos Lindo lindo es carnaval Música Música Pero yo si te avisé Pero yo si te avisé Fuera de vos tengo dos Fuera de vos tengo dos Lindo lindo es carnaval Música 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 Música